Kevin Blow, entra Kevin Blow y se aprovechan de eso, pues no, pues... Para viniendo al programa. No, 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 nadie para viniendo al programa. Una cosa es ver el programa y otra cosa es estar aquí, con las reglas claras. Nico, lo voy a operar a ti y a tu buen juego. El tipo tiene cinco minutos. En el corte lo mandaron a cambiarse. ¿Cómo va a saber él que no puede tocar dos fichas? Era divino, vidente. Te juro, te juro que yo te daría toda la razón. Pero desde el momento que Kevin Blow entró a este programa, ya se tenía que explicar las reglas antes de comenzar o antes del programa. ¿Cómo? A ver, Nicola, por telepatía. Mario, no me digas que Kevin Blow nunca ha visto este programa. Imagínate que cuando éramos Cobras y Leones, muchas veces las cobras no sabían las reglas. ¿Por qué? Por llegar tarde a los ensayos. ¿Y ahora quieres justificarlo? ¿Estás justificando tú? No, Nicola, nosotros no sabemos qué juego viene. ¿Usted está justificando? Menos Kevin que les tiene entrado. Bueno, ya, punto de nosotros. No voy a pelear. Si dicen que estoy justificando... A ver, lo que quiero añadir es que es responsabilidad de los capitanes. Está Cris Adomino, está Mario Urribarri, que saben perfectamente las reglas. ¿Pero en qué tiempo? ¿Qué te pasa? De responsabilidad de ustedes marcarle los huevos las reglas. ¿Cómo le vamos a decir las reglas? Están diciendo que estamos justificando a Cobras y Leones, pero no justifiquen ustedes. Enseñenle las reglas y listo. A ver, ¿en qué momento? ¡El punto muerto, guerreros! ¡Listo, se enfrentan ahora! Michelle, Alejandra y Macarena. ¡Qué locura lo que acaban de hacer! Michelle, Alejandra y Macarena, Cachaza, Rosángela y Melisa. ¡Qué locura! No pueden favorecer así un equipo. ¡Vamos! Guerrero frente a retadores en el Gran Clásico. ¡Tres, dos, uno más! ¡Melisa! ¡Melisa y Michelle! ¡Cachaza y Alejandra! ¡Bien, bien, Cachi, bien! ¡Y dos! ¡Punto para los guerreros! ¡Tres a uno el marcador! ¿Qué pasa, Leven? Escúchame, retadores, no perdamos la calma. Es el primer juego. Tranquilos, 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 tranquilos. A ver, ¿qué pasa? Se están adaptando. Ay, Matías, tu sarcasmo. ¡Se están adaptando! Perdón, no es un tema de adaptación. Es increíble que le han dado el punto, sabiendo que no hay tiempo ni segundos, por lo que dijo el Patricio, de poder explicarle que no puedo coger dos fichas. No sabía. No hay forma de explicarle, no hay momentos ni segundos para decirle. ¿Qué momento? Si hemos venido y aquí son los principiantes, nada más. Escúchame. Nosotros aún vamos a descubrir qué equipo es mejor en la competencia. Pero eso aquí es un juego de inteligencia. Va 4-0. Probamos que somos más inteligentes que usted. No, 4-1. Están reclamando hace un momento, dando el punto, poco, que dos fichas. Cristian, yo te juro que te hubiera dado la razón si Karen Dejo no hubiera dicho que cuando pasaba eso con las cobras, justificamos. No justifiquen. Esa fue mi molestia. ¿Están justificándose ustedes? No estamos justificando. Nosotros como competidores no sabíamos que Kevin Bolling iba a entrar en el programa. ¿Cómo le vamos a explicar a una persona que no sabíamos que iba a estar? En la tercera ronda ya no le tendrían que haber dicho. En la tercera ronda no tendría que haber sabido. Bueno, listo. Se enfrentan ahora. Nicola y Paloma. Vamos a tener que remar contra la corriente. Está clarísimo. Nicola y Paloma, Mario y Karen. Nicola y Paloma, Mario y Karen. Tres, dos, uno, más. Vamos, 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 vamos. Mario y Ibarra y Nicola Porchela. Guerrero frente a Retadores. Se gana que es el clásico. Mario y Ibarra. Tonto. Tonto, Pedro y Retadores. Ya verán. Muy bien. Pasito a pasito, como dice la canción. Ronda femenina. Bien, Nicola me dijo, me voy a resbalar para darles un punto. Sí, claro. Ronda femenina. Muy buena, gente. Vamos. Ronda femenina. Tres, dos, uno, más. Vamos. Y aquí viene Melisa Loza. Eso es Michi. Coloca Michelle. Llegaba Angie. Bien, Yannick. Yannick. Vamos. Y ahora se queda estática. Alessandra Bonelli. Apúrate, Begorria. Llegaba Karen Deco, la Begorria querida. Evita Cachaza. Campana. Ya, punto para nosotros. Gracias, Rob. Hay pulso para nosotros. Gracias, Rob. Punto para nosotros. Furiosa, furiosa, Alejandra. Bueno, además se hace punto para nosotros porque nos indican que Paloma salió antes, ¿verdad? La Bonelli pasó antes. Bueno, no, bueno, alguien salió antes. Perfecto. Vamos entonces, chicos, concentrados. ¿Y cómo van? Pacundo, Hugo e Ítalo. Austin, Cristian y Pato Quiñones. Último round. Cuatro, tres, último round. Tres, dos, uno más. Vamos, último round. Si ganan los retadores se empatan. Aquí está Hugo García. Va llegando por todos. Ítalo. Punto para los guerreros. Punto para los guerreros. Lanzan el lado, entonces. Fico tranquilo. Eso recién comienza. Es el primer juego. Y 15 puntos. No hay que perder los papeles, hay que estar tranquilos. Vamos a ver con lo que pasa a lo largo de la temporada. Este es el primer juego, nada más. Ahora, juego nuevo. Preguntas divinas. Preguntas divinas. El primer enfrentamiento va a ser entre Rose, que la vemos aquí, y Ale, va y gorro. Que venga Ale, por favor. Ale, tú tranquila. Tú tranquila. Van a ver, entonces, un personaje aquí en la pantalla que les va a hacer una pregunta. Quien sepa la respuesta toca la campana. Por favor, quisiera ver quién va a hacer estas preguntitas. A ver, por favor. Adelante con este personaje. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, Rose, ¿cómo estás? Hola, Valgorria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el todopoderoso que lo ve. Lo ve todo. Ahí va, la primera pregunta. Manos atrás. Manos atrás, por favor. Las estoy viendo, las estoy viendo. Ok. Ok. Un bebé nace en Brasil y se va a Colombia. Ok. ¿Dónde le crecen los dientes? A ver. En Colombia. ¡No! Ale, por favor. Ale. Repite la pregunta. Repite la pregunta. Un bebé nace en Brasil y se va a Colombia. ¿Dónde le crecen los dientes? A ver, Ale. Ale. ¿Brasil? No. No. A ver. Manos atrás. Vamos. Una vez más la pregunta. Una vez más la pregunta. Un bebé nace en Brasil y se va a Colombia. ¿Dónde le crecen los dientes? En la boca. ¡Sí! ¡Billante! 12, 12 para Ale Baigorria. ¿Torta? La Barbie peruana. Ale está muy molesta. Ya lo vamos a conversar. Tranquila, Ale. Listo. Va Nicola y Mario Iribarre. Posicionan, chicos. Manos atrás, por favor, los dos. Vamos y vamos la cabeza de nuestro cuerpo que haga la pregunta. A ver. La siguiente pregunta es. Manos atrás. Ambos en la marca y manos atrás. Manos atrás, Nicola. Me pide producción manos atrás. Ambos. Nicola, por favor, tus manos atrás. Los dos. Vamos los dos. Ahora sí. Bueno, vamos. ¿De qué princesa de Disney se enamora la bestia? Uy, a ver. ¿De la bella? ¡Sí! Ese era ordinario. Punto para los guerreros. Torta para Mari Iribarre. Torta por Boricola. El legendario. El capitán histórico. Como el pará. Aquí viene la torta. Listo. Siguiente. Angie y Michelle. A ver. Por favor. En la marca y con las manos atrás, chicas, por favor. Muy bien. ¿Listas? La cabezota va a preguntar. ¿Qué número de camiseta usa Paolo Guerrero? A ver, Angie. Diez. No. A ver. Nueve. Sí. Por una, dice Angie. Por una. Sí. Oh, no. Ya está. Ya está. Me faltó una, dice Angie. Ah, no, baila mucho con coreografito. Rafael y Cristian Domínguez. A ver. A ver, en las posiciones. Manos atrás, Rafael. Los mejores amigos, escuchen. Vamos. La pregunta es la siguiente. Tenía cinco barcos hundidos. ¿Cuántos barcos me quedan? A ver, Domínguez. Vamos. Ninguno. Ninguno, Angie. No, esa no es la respuesta. Vamos, Cardoso. Si tú tenías cinco barcos hundidos, tú tenés cinco barcos. No. No. ¿Alguien más? A ver, la pregunta. Ponme para acá. No, Rafael. Ponme para acá. Rafael, escuchen. Tenía cinco barcos hundidos. ¿Cuántos barcos me quedan? Vamos. A ver. A ver. ¿Cuánto? Ninguno. Ninguno. ¿Tú? No, no, no es, pues. No es, no es. Ya. Presten atención porque le voy a dar una ayudadita. Escuchen. Manos atrás. Tenía cinco barcos. Hundí dos. Juan. A ver. A ver. Tres. Sí. Qué bárbaro. Ah, no. La torta será de Cristian Domínguez. Dale, Cristian. La alegría de Rafael en el rostro. Bien. Impresionado. Dale. Oh. Ya, 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 ya. Ítalo y Chavarri. A ver. Por favor. ¿Dónde están? La cabeza de otro cuerpo. Va a ser la pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama el papá de Ñoño? A ver. Don Barriga. No. No. El papá de Ñoño es el señor Barriga. Señor Barriga. El señor Barriga. Dijo Don Barriga. Don Barriga no es el papá. ¿Dónde es su nombre? Es el señor Barriga. Es el señor Barriga. El señor Barriga. No, Don Barriga. Es Don Ramón y el señor Barriga. Así es. Karen y Paloma. ¿Quieren ver este enfrentamiento? Sí, 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 sí. ¿Sí lo quieren ver? Sí, 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 sí. Después de la pausa, ¿quién es esto? Es guerra. El gran clásico. Nos habíamos quedado con Karen y Paloma. Eso viene ya en Preguntas Divinas. Y nos vamos, por favor, con la cabeza de piña. Acá estoy. A ver, chicas. Una fácil para ustedes que han viajado por el mundo entero. ¿Cómo se dice cereza en inglés? ¿Cereza? No. ¿Cranberry? No. ¿Ey? ¿Ya soplaron? ¡Cherry! Sí, pero ya soplaron. No vale esa. Otra pregunta. ¡Cherry, cherry, cherry! Otra pregunta. A ver. Escuchen. I'm sorry, I'm sorry. Manos atrás. Si estás manejando un bus con 30 personas y a la mitad del camino se bajan 10, ¿qué edad tenía el conductor? ¿Qué? ¿Qué edad tenía el conductor? Otra vez, otra vez. A ver. 20 añitos. Lo que pasa es que era joven. ¿Qué edad tiene el conductor? A ver. Otra vez, otra vez. Otra vez. Escuchen. A ver. Si estás manejando un bus con 30 personas y a la mitad del camino se bajan 10, ¿qué edad tiene el conductor? A ver. ¿Qué importa la edad? No. ¿No? Una más. Repite, que ya sé, ya. Una más. Manos atrás, Paloma. Sí, estás manejando un bus con 30 personas. Otra vez. Si estás manejando un bus con 30 personas. Otra vez. Y a la mitad del camino se bajan 10, ¿qué edad tiene el conductor? Tres. Yo. No, ¿qué edad? Yo estoy manejando. ¿Qué edad? ¿Qué edad? Yo, mi edad. Tu edad. Muy bien. Sí. Muy bien. Esa es la respuesta. Mi edad. Claro, pues. Yo. No, 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 no. ¡Oh! Patricio Yosti. Patricio Yosti. Esa cabeza cómo piensa. A ver. Escuchen, ¿ah? Vamos con la pregunta 10. Atención. La... Vamos con la pregunta, por favor. Dimitri. Un oso polar camina 10 kilómetros hacia el sur. Cinco hacia el este. Ocho hacia el oeste. ¿De qué color es el oso? A ver. Blanco. ¡Sí! ¡Es polar! ¡Es polar! ¡Es polar! No voy a bautizar a Osti. Es el pato para Odi. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ha terminado el juego! ¡Sí, terminó el juego y lo ha ganado! ¡Los regadores! ¡Los regadores! ¡Los regadores! ¡Los regadores, chicos! Por favor, saquen más de 15, porque para ganar necesitamos más de 15. ¡Vamos, Maríri Barren! ¡Ay! ¡Bien! ¡Hoy ganaron los guerreros! ¡Y así se ha iniciado el gran clásico! ¡Así es, me seguí, Juan Clásico! ¡Mañana seguimos con mucho más! ¡Aquí, en esto! ¡Es guerra!